contento por fin mami por fin me encontraste entonces hice lo que hice con el paisano este dice bueno hijo no te vayas mas, haces lo que quieras me comí todo lo que había me fueron a buscar y la pobre Bertita me decía querido volve a casa yo decía voy a ir por vos mami por la heladera nunca mas lo saludaste a José Valderrey no y empecé a ser si es que alguna vez fui un poco gente ahí empecé a ser gente ahí me di cuenta lo que era la madre lo que era andar con hambre lo que era tener amigos lo que no era 16 años y 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